Amigos y fanáticos, la semana pasada anunciamos nuestra primera estrella, el ídolo Andrade. Hoy me enorgullece presentar el primer luchador puertorriqueño en firmar con Latin American Wrestling Entertainment. Sin duda alguna, una digna representación de Borinquen. ¡Despielta Borinquen! Es aquí el primer luchador puertorriqueño firmado por la Latin American Wrestling Entertainment. Ellos querían competencia y quién mejor que el escorpión Mike Mendoza para traer esa competencia encima del rey. Así que que traigan el luchador que quieran dentro de Puerto Rico. Traigan el luchador que quieran de cualquier parte del mundo que me tiene que demostrar a mí que está dispuesto a sufrir tanto o más de lo que yo estoy dispuesto a sufrir para ganar una posición dentro del A. Porque sólo así algún día podrán ser tan grandes como yo. Y vengo con buena compañía. ¡Suscríbete al canal!